Esa joder va a resurgir en el amanecer No quiero que nosotros piensen que una princesa Es débil e ignorante a todos quiero proteger Ahora me gusta más esta forma de ser que me quiera Ese amanecer su color me cambió con su imponente fuerza Voy a mirar en el cielo otra vez de esa persona que imaginé No queremos hacer también proteger no dejar que nadie se vaya Si es necesario atravesaré El destino cruel no me va a detener mi paso como una brillante Flor ardiente al final sé que será La 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 la